Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a explorar una historia fascinante que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es muy real y está sucediendo ahora mismo. Nos adentraremos en el corazón de la robótica avanzada, donde los límites entre la humanidad y las máquinas se difuminan. ¿Están listos? Vamos allá. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la robótica ha tomado un papel protagónico. No solo en la industria y la medicina, sino también en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa cuando estos robots empiezan a parecerse demasiado a nosotros? En una fábrica en China, apodada por algunos como la fábrica de los horrores, se están desarrollando robots humanoides que desafían nuestra percepción de la tecnología. Estos no son los típicos robots industriales que estamos acostumbrados a ver, tienen formas y movimientos sorprendentemente humanos. Estos robots están equipados con la última tecnología en inteligencia artificial y mecánica avanzada. Su diseño no solo imita la apariencia humana, sino que también busca replicar nuestras capacidades motoras y sensoriales. Este avance nos lleva a preguntarnos sobre las implicaciones éticas de crear máquinas a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo cambiarán estos robots el futuro del trabajo y la interacción social? En resumen, la línea entre lo humano y lo artificial nunca ha sido tan delgada. La fábrica de los horrores de China nos muestra un futuro posible que es tanto emocionante como inquietante. Gracias por acompañarme en este viaje al futuro de la robótica. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima.